Paul Walker, estrella de la saga Rápido y Furioso, falleció el sábado pasado en un accidente automovilístico cuando salía de un evento benéfico organizado por Reach Out Worldwide, que recaudaba fondos para las víctimas del tifón en Filipinas. El accidente sucedió en el sur de California cuando el piloto del auto y amigo de Walker, el salvadoreño Roger Rodas, perdió el control y se estrelló contra un árbol causando segundos después que explotara, provocando la muerte instantánea de ambos. Muchos colegas suyos como Luda Chris, Tyrese, Nick Cannon, Alisa Milano, Olivia Wilde, Aaron Carter y Pitbull, entre otros, han reaccionado a través de las redes sociales demostrando su apoyo y dolor por la gran pérdida. Pero el mensaje que más ha conmovido al público fue el de su hija que mostrando todo su dolor y admiración por su padre, incluso confesó que él era su héroe en la vida real.